Pero con mucha experiencia, ¿no, Rob? Malito, pero parejo, mi chamba. Ahí está. Presentación estelar a través de Boxas TK7, la casa del boxeo. ¡Bañuelos! Su rival en la esquina roja vistiendo pantaloncillo en color negro y blanco, a un peso oficial de 75 kilos, récord profesional, 13 victorias, cero derrotas y siete ganadas por la vía del knockout. ¡De Ciénaga, de Cenicero, Chihuahua! ¡Vamos, compañeros, aquí está Misael Chino Rodríguez! Pues hay mucho chino en esta función, mi chamba. Estaba haciendo desparring de un guía en los días pasados. Ah, bueno, pues ahí está precisamente. Los señores son profesionales, ya conocen las reglas. Quiero una pelea limpia, no se doy golpes en la nuca, en la espalda, abajo del cinturón. A la voz de fuera, se separan, nadie tire. Yo que aguanto, suerte a los dos, yo los cuide. Pues mejor que se cuiden ellos mismos. Bueno, a depender de que los cuide el refe, estamos fritos, mi chamba. Quiero mandar un saludo a Clínica Baja del Sol, Culiacán y Tijuana, los que tengan problemas de alcohol y drogas, alcoholismo, que sean pulibles del juego. Bueno, vámonos, Rodo. Ahí está el saludo del gran campeón mexicano. Entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige Codere. Aquí están, frente a frente, vistiendo la pantaloneta en color negro. Tenemos al chino Misael Rodríguez, los vivos en blanco a los costados, mientras que Ricardo Bañuelos. También la pantaloneta en color gris oscuro, pero los vivos son en dorados, apenas los primeros escarceos, los primeros movimientos de este pleito pactado a 8 rounds, también en esta división de los Super Welters. Ahí, tratando de cerrar distancia, mete por primera ocasión el chino. La mano izquierda, Fusor recibe del impacto, Ricardo Bañuelos, ya un peleador veterano y de la Ciudad de México, gran campeón mexicano. Sí, pero son de esos peleadores, Rodo, que tienen muchas derrotas, pero son peligrosos, porque son a veces duros de roer, son peleadores aguerridos, que aguantan golpes, y creo que es una buena prueba para el chino, que la verdad, ese peso no me gusta, que el que pesó el chino, tú, mi querido Rodo, yo creo que debe bajar un poquito más de peso. Tiene que bajar de peso. Totalmente de acuerdo, coincidimos todos en ese tema. La otra vez fui, Cham, a Valle de Bravo, cuenta con miles de atracciones deportivas, me divertí muchísimo, se los recomiendo mucho para ir con amigos o con la familia. Vamos a Valle de Bravo. Vamos, vamos para allá. Ahí está, con la guardia ceñida, el chino Misael Rodríguez, se aproxima a Ricardo Bañuelos, que está mostrando movilidad en este primer capítulo, y también intención de buscar hacer daño, y bueno, pues el chino se ve como un peleador experimentado, es cierto, Lama, así que creo que con determinación, con decisión, puede presentar un mejor performance. Tiene que ponerse riguroso en su carrera, mira, se presenta con mucho peso, demasiado, y hace un año que no peleaba, entonces, a los 20, ¿qué? 27 años tiene algo así. Sí, exactamente. Tiene que apurar. Ahí se va en banda, primero Bañuelos y el chino, ahora metió la mano, la combinación ahí, a la región blanda, intenta abrir brecha con la mano izquierda, en forma de recto, pistoneando en algunas oportunidades, pero se aproxima antes de lanzar los golpes, ahí lo lleva contra las hojas, es el momento en el que puede mostrar mayor aceleración en la frecuencia de golpes, el chino García, Ricardo Bañuelos, vamos a ver cómo anda de condición física, tuvo buenos desplazamientos, mucha movilidad en este primer capítulo, pero esto, señoras y señores, apenas se está empezando en Chihuahua, Chihuahua, aquí en esta arena córner de la ciudad, el estado más grande de la República Mexicana, y por lo pronto, el primero, el primero es historia, aquí en la casa del boxeo. No es su fuerte, no es su fuerte, tienes toda la razón, toda la boca llena de razón. A punto de arrancar este segundo episodio, Bañuelos jalando aire porque el golpeteo ha sido intenso, entra en Codere.mx, y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige Codere, y elige la tarjeta de más alto cachete en el planeta, la de Don Lama. 10 puntos para Misael, 9 puntos para Ricardo Bañuelos, interesante pelea, trabajo digno el que está haciendo Bañuelos. Ahí va precisamente Bañuelos, tratando de recortar la distancia, golpeteando abajo y arriba, pero inmediatamente llega la respuesta por parte del chino Rodríguez. Ahí está la tarjeta de Don Lama, indicativo de cómo se va desarrollando el round a round. Intervención por parte del señor Justicia, pero nada, la pelea ha sido limpia, al menos en estos primeros dos episodios que llevamos. Salió respondón, eh. Ahí, cuidado, buen soldazo por parte del chino y se cansó Bañuelos. Estaba metiéndole las manos, pero después se tragó ese tremendo impacto de izquierda. Interesante, bueno, pero por parte de Bañuelos. Cuidado, le han metido las manos al chino, eh. Pero mucho. En dos ocasiones, golpes plenos en esta última andanada. Ahora buscando la zona del vaso. De nueva cuenta, lo recarga, lo empuja, buen derechazo por parte del chino. Pero ahí está la respuesta inmediata por parte de Bañuelos. El intercambio está furioso. Adelante, mi Julio. Sí, no, tiene razón, mi querido Rafita. Palo y palo, como le gusta a Rodolfo. Ahí están precisamente, soltando lo mejor de su arsenal. Tratando de ver quién es el que va a llegar a la orilla. Recuerden que muy cerca de la ciudad, tenemos miles de pueblos mágicos para pasar un fin de semana diferente. El otro día me fui a Tepozoclán y la pasé increíble. A toda madre la pasaste, ¿no? De verdad, se los recomiendo, Julio. Dense una vuelta. Yo también. La van a pasar increíble. Ahí, en el choque de cabezas. Este round, Rafita, no ha sido nada fácil para el chino. Se ha llevado muchos golpes. Le están atizando sabroso, sobre todo la combinación que hace. Abajo y arriba en el golpeteo. Tiene buena alternancia a la hora de soltar las manos. Adelante, don Lamar. Sí, asombra el transcurso de la pelea porque no estaba calculado que en dos rounds le iban a pegar tanto al chino. Bañuelo salió bastante respondón y además, con buenos movimientos defensivos, saliendo de la zona de peligro. Va a tener que golpear el cuerpo, el chino. La bronca es que no le encuentra la zona desprotegida. Mientras tanto, ve todos los sopres que ha soltado Bañuelo donde están haciendo daño. Y ahí, de nueva cuenta, alternando el castigo. Eso me gusta de Bañuelos, Julio. Sí, un peleador aguerrido, como te digo, mi querido Rafita. ¿Me entiendes? A pesar de que lleva bastantes derrotas, son peleadores a prueba de fuego. O no es a derecha de manera peligrosa. Y el chino, el chino casi no puede defenderse. Finalmente encontró dos golpes a las zonas blandas. Buscando el upper, pero telegraciándolo demasiado y eso le facilita la chamba a Bañuelos, que ahí jala aire. Es que lo está cargando, Misael. Entrando bien con el upper de izquierda. Ahí lo recibió, ahí lo cachó. Ahí le hizo daño, pero está haciendo un esfuerzo sobrehumano, Bañuelos. Lo está empujando, lo está arrastrando el chino. Y eso le está costando mucho trabajo a Bañuelos. Pero es tu punto de vista. Pero es mi punto de vista. Es respetable. Yo sé que, yo sé, yo sé que, porque conectó los mejores golpes, mi querido Rodolfo. Bueno, pues vamos a ver. Yo sé que Lama va a ser espléndido conmigo. Entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo. Elige lo fácil, elige Codere, elige la tarjeta que manda, que dicta la tarjeta desde Don Lama. 10, 10, 10 puntos para Ricardo Bañuelos, 9 puntos para Misael Rodríguez. ¡Cómo te quiero, Lama! ¡Cómo te quiero, Lama! Puro amor en esta mesa, carajo. Ahí está. Y Misael Rodríguez tiene que apretar, tiene que concentrarse, tiene que conectar. Y Ricardo Bañuelos haciendo su trabajo. Saludos a Ricardo Bañuelos, aquel clavarista mexicano que hiciera cosas muy importantes en campeonatos mundiales y también en procesos olímpicos. Yo estaba muy chiquito, Rodríguez. Sí, no te acuerdas, Lucha. No fue en tu época de esplendor precisamente, Lucha. Por ahí andaba Ricardo Bañuelos. Viene Misael conectado con la izquierda y con la derecha, campaneando ahí a Ricardo Bañuelos que no da respuesta, le cierra la distancia y en el infight, en el terreno corto sacando buenos dividendos pero también haciendo su trabajo Ricardo Bañuelos y soltando y la izquierda que llega de ciro final en dos oportunidades pero la derecha de Misael también estallando a palo y palo. Aquí se están dando duelo de voluntades, choque de voluntades, campeón. Sí, lo dice bien, mi querido Rodro. Creo que que al chino le falta golpear un ope por arriba y luego el gancho bajo, mi querido Rodro. Ahí metiendo presión el chino, está dando show y se está aprendiendo la gente aquí en Chihuahua metiéndose en la contienda, dando buen espectáculo. Ahí Ricardo pone tierra de por medio y le dice al chino, pues no, que la estábamos pasando bien aquí en el terreno corto y va tras él como cazador que va tras su presa, Lama. Sí, imagínate que perdiera Misael, sería un papelazo porque esta, la estrella de la función de boxeo se lo está midiendo a él. Y está diseñada para que se presente y pueda levantar vuelo en su carrera como profesional. Todavía hay tiempo, ahí Bañuelos metiendo bien las manos y cuidado con el Rabbit Punch, se queja Bañuelos con el tercero sobre la superficie, los separa y los manda al intercambio de golpes. De nueva cuenta viene para adelante Misael con esa sonrisa del gato que se comió al ratón tratando de encontrarle. Pero ya jalando aire mi querido Rodo. Sí, también ya la condición física no es la misma. No, y aparte se ve Misael pasado de peso mi querido Rodo. Sí, y eso también no te permite tener pues todo el cuello y todo el aire, toda la movilidad que se requiere para estos casos. Se va a escuchar el aviso de los últimos segundos tratando de cerrar a tambor batiente uno y otro mete el acelerador a fondo Misael pero también da respuesta Ricardo Bañuelos izquierdas y derechas volando por todos lados y así va a terminar el tercero. El tonelaje que trae Chino ahorita en esta noche no me gusta la verdad no lo veo con más fortaleza no lo veo con esa dinámica mejor ¿me entiendes? Como que se está bufeando ¿no te da la impresión? Sí, sí. Entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige Codere y elige a Don Lama con su tarjeta 9 puntos para Ricardo Bañuelos 9 puntos para Misael Rodríguez de nueva ocasión según la óptica de Don Lama el lujo del boxeo azteca team Bañuelos está sacando ventaja 29 a 19 29 a 28 precisamente la marcación en favor precisamente de Bañuelos según la óptica de Don Lama y es precisamente lo que estamos viendo todos porque Bañuelos está haciendo buena alternancia a la hora de soltar las manos está golpeando abajo y arriba variedad en sus impactos mientras tanto el chino se ha dedicado básicamente a empujar a tratar de llevarlo contra las cuerdas agotarlo cansarlo de repente ha tenido buen golpeo abajo pero generalmente el que saca mejores mejores resultados es Bañuelos si pero le falta al chino un poquito más de frecuencia de golpes en el sentido tú mi Rafita de golpear con óper y luego con gancho abajo me entiendes o golpear arriba y luego abajo o abajo y luego arriba me entiendes le hace falta variedad variedad de golpes me entiendes está muy plano a la hora de disparar se está quedando o abajo o a veces arriba ahí buena mano larga derecha por parte de Bañuelos y después remata con ese gancho de izquierda y a caminar porque sabe que si se pone a cargar de nueva cuenta al chino llévalas de perder ahí tratando de encerrarlo de llevarlo contra la unión de las cuerdas lo deja bailando en un tacón después de esa defensa de cintura por parte de Bañuelos y otra vez ahí va avanzando poco a poco pareciera que solo tiene esa velocidad de ir hacia el frente el chino pero ahí está rápidamente caminando hacia un costado y saliéndose de la zona de peligro adelante Don Lama Bañuelos pelea bien en las cuerdas tiene al enemigo enfrente y saca golpes claros y golpes que llegan bien a destino sí pero el chino está muy lento está muy lento y ya se cansó dice ya párate quédate en un solo lugar no te estés a mueve y mueve la gente inmediatamente responde y allá está lo que pedía intercambio de golpes venga está soltando las manos Bañuelos pero abre el camino la brecha con esa mano izquierda y de nueva cuenta le llueven golpes por todos lados la velocidad está del lado de Bañuelos sí definitivamente está mucho más rápido a la hora de soltar las manos y mientras tanto el chino le pide que se ponga que se ponga quieto Julio ya no le pega y ya no lo quiere andar correteando pero Bañuelos haciendo pues que le tapa la salida lo que pasa que lo está correteando parece que va atrás de él no le tapa la salida no sabe tapar la salida y de nueva cuenta ahí recargándolo contra las cuerdas y ahí es donde parece que tiene ventaja el chino buscando la zona del vaso en dos en tres ocasiones lo golpeó en cuatro ocasiones y resintieron el dolor hasta sus ancestros ahí viene precisamente Bañuelos tratando de salirse de ahí sonó la campana estas derrotas está dando buena pelea sí un jornalero Ricardo Bañuelos un hombre que está poniendo a prueba al chino Rodríguez a Misael vamos para el quinto entra en con n.mx y triplicamos tu primer depósito hasta tres mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo el ligero fácil elige Coder elige la tarjeta de mayor peso en todo el orden la tarjeta de Don Lama 10 puntos para Misael Rodríguez 9 puntos para Ricardo Bañuelos otra vez la tengo empatada ahí conecta con furia Bañuelos recibiendo y absorbiendo los impactos Misael Rodríguez está saliendo respondón el de la capital del país soltando izquierdas y derechas incluso desmaya la guardia invitando a Misael Rodríguez a que se establezca el intercambio de golpes y veo hasta quizá más entero físicamente a Bañuelos y eso puede ser un problema para Misael en la recta final de la contienda aunque todavía le queda recorrido van a ocho estamos sobrepasando la mitad de los lados establecidos y es que cubren toda la ruta pero se encienden las alarmas gran campeón mexicano efectivamente mi querido Rodríguez se encienden las alarmas efectivamente porque el chino lo veo lo veo un poco cansado mi querido Rodríguez eso no tiene que ser el chino que lo busque que lo golpea abajo y arriba mi rodo porque pone un poquito de tierra de por medio se molesta el chino y cuando se acerca así lo reciben y dice no pasa nada cómo no entró la mano izquierda plena y ahí puede aprovechar de nueva cuenta Ricardo Bañuelos y lo zarandea al chino y le mete de nueva cuenta la mano izquierda acusó recibo del impacto lo zarandearon pero sabroso la mano si la pelea se ha presentado de una manera inesperada porque Bañuelos es mucho más de lo que pudimos pensar antes de que este pleito comenzara y la 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 presentación de su físico por parte de Misael este no es la mejor lo que pasa mi querido Rodo es que chino subió muy pesado en esta pelea y la velocidad de de Bañuelos le está haciendo estragos en su manidad mi querido Rodo le está haciendo falta condición se fue en banda y aprovechó con un movimiento ya estaba del otro lado ahí Ricardo Bañuelos conectó bien a Misael Rodríguez que la está padeciendo en este quinto capítulo si las cosas van así Bañuelos ahí saltando sobre puntas de pies y le está dando ahí cátedra porque después de saltar va y lo conecta y desvaya la guardia y lo está llevando a la escuela en este quinto capítulo campeón efectivamente tiene razón mi querido Rodo pero ahí reacciona el chino pero sus golpes se quedan en los brazos mi querido Rodo ahí la reacción quizá es tardía se va a ir este quinto capítulo y con la izquierda y renovados fríos no sé de dónde regresó la condición física para Ricardo Bañuelos pero haciendo un buen quinto capítulo que es historia aquí en Chihuahua velocidad de este Bañuelos batallando con un rival que no parecía que trajera tanto y ahora era un rival que no debía de haber batallado pero bien desdicio si no te preparas bien entonces no digas por qué te fue mal y ahí está precisamente la huella en la cara de Bañuelos porque sí sí lo ha estado conectando entra en codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta tres mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige codere y elige a Don Lama con su tarjeta 10 puntos para Ricardo Bañuelos 9 puntos para Misael Rodríguez noche complicada no la va a olvidar por mucho tiempo Misael me parece el chino tratando de alcanzar a su rival pero se le complica se le desaparece cada que tira un golpe ya Bañuelos no se encuentra ahí moviéndose demasiado pausado lento por algunos momentos sí pesado pues pesado mientras tanto Bañuelos entra golpea se sale hace que lo correte el chino y de nueva cuenta volvemos a lo mismo es que está cansado el chino ya no tiene su cuerpo su cuerpo no le responde y su mente dice otra la cabeza dice una cosa pero el cuerpo no sigue las indicaciones así es y mientras tanto el que está sacando raja de todo esto es precisamente Bañuelos que se está viendo bien arriba del cuadrilátero aprovechando esta oportunidad que le dieron yendo hacia el frente tratando de castigar de hacer daño de terminar de una vez por todas con esta pelea de dar la sorpresa de la noche es algo que no estaba planeado y ahí Bañuelos es el gran ganador mientras tanto el chino por más que intenta acercarse y llega tarde a la cita ambos se conectaron con ese jab pero ahí está mientras mientras el rival mientras Bañuelos ya conectó en seis ocasiones el chino ni siquiera ha tirado otro impacto si no tiene razón mi querido Rafita creo que el cansancio ya ya le le está llegando al chino y la verdad ya no está tirando golpes mientras tanto en la misma uy cuidado lo recibió lo cachó con esa mano izquierda de jab pero un jab bastante pesado que hizo retroceder a Bañuelos adelante don Lama mira Rafa se presenta en estas condiciones Misael quiere decir que no tomó esto como una oportunidad tiene 29 años me parece que está perdiendo el tiempo lastimosamente mientras tanto Bañuelos ahí está sigue castigando sigue en la misma no le ha movido a su plan de pelea y le está funcionando y no ha conectado ni un solo golpe el chino en este round además de que ha tirado muy pocos Julio no ha atinado ninguno es que ya está cansado mi querido Rosita se está terminando este sexto episodio y mientras tanto Bañuelos sigue corriendo recorriendo todos y cada uno de los rincones de este cuadrilátero avanza pega y sale de nueva cuenta desapareciéndosele al chino Rodríguez que no no ha visto la suya cuidado se resbala parecía por algún momento que no había tocado pero no te asustaste Rafita me quedé pasmado dije como en que momento pero no fue un simple y mero resbalón sonó la campana y el sexto se nos va a los libros entiendes y le está ganando este Bañuelos que que con un récord pues la verdad que todo pareciera Rodo que se lo iba a comer vivo pero no está pasando ahí están las consecuencias ahí están las consecuencias entra en codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige codere elige la tarjeta de Don Lama 10 puntos para Ricardo Bañuelos 9 puntos para Misael Dios ayuda a perderse a los que quieren perderse lo está aprendiendo ahora Misael ahí está la situación para Misael y con las piernas y se mueve y se sigue desplazando y marca golpes Bañuelos y le pone materia gris al asunto puede embolsarse este triunfo siempre y cuando los jueces de la comisión acuérdate que la otra vez en Chihuahua nos pasó un resultado ay Dios santo si es cierto vamos a ver qué pasa porque ahí se arrafailaron feo la verdad a ver qué sucede se va en banda Misael contemos los golpes para establecer un conteo exacto y saber quién gana este round que es fundamental y el que conecta aquí de nueva cuenta es Ricardo Bañuelos y ya se fue medio round prácticamente y el que está dominándolo es Bañuelos y vuelve a meter la combinación campeón si no Rodo pues qué te digo Rodo la verdad o sea cómo decir que Misael está ganando la pelea si no si no no pues no no se ve la diferencia se hace de humo ahí Ricardo Bañuelos hay un resbalón no pasa nada el tercero señala precisamente que fue producto de eso hay demasiada mi querido Rodo si el chino quiere ganar esta pelea tiene que apretar mi querido Rodo pero ya ya en este instante es el momento porque si no se le va a ir se le puede ir la pelea saltando sobre puntas de pie Ricardo Bañuelos intenta hacer ahí un ataque Misael pero también hay respuestas se están dando uno y otro ahí está de constantes alternativas y el que mete la mano izquierda ahí es Bañuelos y le repite con la derecha intenta seguir metiendo presión Misael Rodríguez pero ya de manera quizá un tanto desordenada aunque mete bien castigo hace el rolling ahí Bañuelos con la mano derecha sale hacia un costado dolió ese golpe y puede venir la reacción de Misael pero hay que presionar más tiene que presionar Misael para no tener esta noche un fracaso terrible porque subió como favorito y no le cierra el camino no le cierra las salidas Misael no, lo malo sigue mi querido Rodríguez y el tiempo también es precioso aquí ya es un factor en donde bien metió la mano izquierda Misael buscando la reacción en la parte final del séptimo y vendrá la última la última llamada al llegar la campana lo veo un poco cansado sobre todo porque no ha hecho no ha metido golpes que pongan en pedericamento a este Bañuelos que la verdad salió bastante respondón con mucho orgullo el muchacho llegamos a la orilla el último episodio y ahora algo no le gustó al referee ahora trae la cinta volando para pronto ahorita se la van a cortar nada más que no encuentra las tijeras pero ahorita en dos cuestión de nada no, para que quiere tijeras pues otro otra vuelta ahí no, le están poniendo cinta a Teflon así como qué bárbaro ahí está nada nada que no se pueda arreglar con cinta ahora sí vamos Chino vamos Chino todavía se puede Chino echarle ganas empezando el octavo y último episodio entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta tres mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige Codere y elige la tarjeta de más alto cachete en el planeta 10 puntos para Misael Rodríguez 9 puntos para Ricardo Bañuelos Rafa tengo un punto adelante a Bañuelos con suerte si bien le va a Misael empata en mi tarjeta a punto de hacer la mal obra precisamente Bañuelos que llegaba como víctima y poco a poco se está creciendo arriba del cuadrilátero él sigue en la misma trae aire trae condición para hacer eso y más y las veces que sea necesario es más si la pelea fuera 10 lo haría los 10 episodios pega sale pega sale y le está haciendo daño al Chino Rodríguez Julio sí, o sea lo que pasa es que el Chino no sé si se confió la verdad no se preparó a conciencia pero lo veo muy pesado para esta pelea y no ha tenido la rapidez para contrarrestar a un Ricardo Bañuelos que ha sido agresivo en cada round sobre todo como lo has venido señalando se ha dedicado a perseguirlo lo anda correteando por todo el cuadrilátero en lugar de ganarle un paso cerrarle la salida y de esta manera evitar que se le escape y ahí está la pregunta de peso completo y la gente pues está bastante parejo mientras tanto ahí está de nueva cuenta andanada por parte de Bañuelos que sigue castigando que sigue empujando que sigue golpeando tirando prácticamente al 10 por 1 aunque ahora es el episodio donde ha tirado más golpes Misael, el Chino Rodríguez pero ahí está rápidamente llegando la respuesta por parte de Bañuelos 1-2 largo que alcanza a entrar sobre todo en el 2 de nueva cuenta abriendo la brecha con la izquierda y rematando con la derecha y los dos los dos hicieron Diana en la humanidad de este Chino cansado Rodríguez recuerden el próximo miércoles a las 8 México en contra de Guatemala adelante Don Lamar sí, falta un minuto y todavía no sabemos quién gana esta pelea no podemos tener una opinión definitiva por el transcurso de las cosas vamos a ver trata de avanzar trata de castigar y la próxima semana Jaime Munguía baja lo encontró con esa mano izquierda se quejaba de un empujón no, dice el dice el referee que fue empujón que no fue golpe ya me había emocionado yo fue el golpe más claro de toda la noche y no se lo valieron dice que fue con la rodilla yo vi el zurdazo arriba ahorita en la repetición saldremos de dudas por lo pronto la gente se emociona se prendió el cerro y cómo no no, pues ya con esa caída ganó el Chino y con eso ahí está precisamente el apoyo del respetable último segundo a ver qué se guardaron a ver qué hace Bañuelos a ver qué hace Rodríguez ahí está el cierre precisamente se están acabando ocho rounds de emociones ocho rounds de boxeo y en la misma Bañuelo sigue castigando sonó la campana y ahora sí prepárense porque llega el momento caro de la noche lo que esperamos semana a semana venga Don Lama vaya preparando la garganta entra en Codere.mx y triplicamos tu primer depósito hasta tres mil pesos para que te diviertas con lo mejor del boxeo elige lo fácil elige Codere y que suene la tarjeta de Don Lama 16 puntos para Misael Rodríguez 9 puntos para Ricardo Bañuelos en el último toma nota México te doy mi tarjeta Rafa 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 que dice 76 para Misael Rodríguez 76 para Ricardo Bañuelos ay caray gran campeón me dijeron estuvo pareja la pelea puede caer para cualquier lado yo creo que se la van a dar a Misael yo también creo lo mismo pero vamos el margen que marcan los jueces tendría que caer puede caer para cualquier lado pero apretada y vamos a ver el golpe que pudo para mí fue un golpe no sé tú como la veas lo que pasa es que no no ves abajo le metió la pata sí a ver ¿le aplicó una cegadora? yo vi bueno a mí me no 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 escuchemos con atención los jueces Bardo Flores y Elena Garay apuntaron tarjetas idénticas de 77 a 75 y el juez Juan de Dios Reyes apuntó tarjeta de 78 a 74 todas para el ganador por decisión unánime Misael Chino el 77 75 puede ser posible puede ser posible te dije te dije Rodríguez me dijo otra vez Rafita soy un brujo Rafita yo quiero decir que mandar a su casa a Ricardo Bañuelos con una derrota a mí me parece que es una injusticia tú lo viste el empleo